Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, tenemos aquí hoy un vídeo en el que vamos a tratar sobre lo que serían las teorías de pensamiento económico o lo que son las doctrinas económicas. Generalmente, podemos hablar independientemente de citar a los grupos como clásicos, como marginalistas... Bueno, podemos ver que hay dos grandes líneas de pensamiento económico. Una sería lo que está relacionado con el liberalismo económico, que tiende hacia los sistemas capitalistas. Y por el otro lado están las tesis de Marx y Engels, que sería el marxismo, que está más relacionado con las teorías posteriores de Keynes o de lo que sería el estado del bienestar. Vamos a empezar con el liberalismo económico, que depende principalmente de la figura de Adam Smith, que es este señor que tenemos aquí arriba, que escribió un libro que se titula Versión corta, la riqueza de las naciones. Y en el que él habla de la necesidad de que el estado no actúe de ninguna manera en la economía y que el sistema económico se regule por el funcionamiento del mercado. Según él, hay una mano invisible en el mercado que permite, ante la actuación egoísta de los ciudadanos, que se llegue a situaciones económicas eficientes. Por ello, el estado no tiene que intervenir de ninguna manera. Está también relacionado con Kersney y los fisiocratas, el le sepa ser, el sepa ser, dejarnos hacer, dejarnos pasar, que determina él que el estado no intervenga en la economía. Bueno, debido a los problemas que dieron los modelos liberales, la figura de Marx, que tenéis aquí, Marx y Engels, bueno, pues dieron otra nueva directriz a, digamos, a estas doctrinas de pensamiento económico, en las cuales, bueno, pues el estado tenía que intervenir, tenía que intervenir, porque los mercados no eran capaces de ajustar la eficiencia económica, porque siempre hay gente, que ocurre hoy en día, que intenta hacer su capa ausario e intenta, bueno, pues vulnerar los derechos de los demás. Entonces el estado, en esas situaciones, tenía que actuar, ¿no?, no solo en educación, sanidad y aspectos de defensa, sino también que tenía que actuar regulando, pues, los abusos de poder de ciertos agentes económicos. Marx habla del concepto de plusvalía, que la plusvalía era la diferencia entre la productividad del factor trabajo y el sueldo de sí propio trabajador, y que él veía que tenía que haber un cierto beneficio para el empresario, porque arriesgaba, pero cuando esa plusvalía era excesivamente grande, pues se producía lo que él llamaba la alienación del factor trabajo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué libros está en esta línea? Así como la riqueza de las naciones está relacionada con Adam Smith, bueno, pues el Capital, que es, digamos, uno de los grandes libros de la economía, pertenece a Marx, y luego tenemos el Manifiesto Comunista, que es una obra de Marx y Engels, que yo recomiendo siempre a la gente que lea, de hecho, y el Patrimonio de la Humanidad, por eso está bajo licencia Creative Commons en Internet, y un libro bastante corto, de unas 100 páginas, y en el que podéis ver que en ningún momento se habla de matar a ningún capitalista, ni matar a ningún empresario, eso fueron deformaciones, bueno, puede ser posteriores, tiranos, como pudo ocurrir en el caso de la URSS, o situaciones similares, en las que se hizo lo que se pretendió de mala manera, nunca hubo, desde luego, un sistema colectivista que fuese libre, que siempre fueron situaciones de tiraníes y, digamos, de situaciones antidemocráticas, ¿no?, de dictaduras. En los siglos XX y XXI, bueno, pues, sigue habiendo, digamos, la continuación de estos modelos clásicos, y tenemos por un lado lo que lleva el neoliberalismo, que aparece con, digamos, Wilton Friedman, que lleva este señor que tienes ahí de Gaps ahí arriba, que junto con Keynes, que lleva, digamos, el seguidor de las doctrinas marxistas, ambos fueron premios Nobel de Economía en los años 20, ¿no? Bueno, pues, el neoliberalismo, pues, va a decir que el Estado no tiene que intervenir en la economía para nada y que los propios agentes económicos son capaces de llevar situaciones eficientes, y es lo mismo que decía Adam Smith, ¿no? El problema es que, bueno, y esto pese a los defensores de los modelos liberales y no liberales, que hay muchos, generalmente son gente situados en la parte alta de la pirámide social, defienden este tipo de modelos, pues, la propia teoría económica, y desde aquí incentivo a que se lea la teoría económica, determina que este modelo de los grandes problemas que tienen son los de desigualdad y estas crisis que son cíclicas, que son, por ejemplo, el primer caso fue el crack del 29, o, por ejemplo, bueno, los crisis del petróleo, de los años 70, o la crisis que tuvimos en 2008 y la que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, ante esta situación de indefensión de ciertas personas, tiene que haber, bueno, pues, la actuación del Estado según los modelos keynesianos y neokenesianos, que determinen el que el Estado actúe para evitar que se den situaciones como las que vamos a hablar. Bueno, pues, esto lleva, bueno, pues, a estar relacionado con el capitalismo y el marxismo que eran aquellos sistemas económicos que habíamos visto en vídeos anteriores y, digamos que, bueno, pues, una evolución quizás más de los neokenesianos, será lo que hay en el Estado de bienestar, que, bueno, pues, determina el que los mercados ajusten la economía, pero que tienen que haber una actuación bastante importante del Estado. ¿Por qué? Bueno, pues, porque si no puede ocurrir como estas cosas que tenemos aquí, ¿no? Tiene una imagen de, supongo que debes la vuelta ciclista, en una etapa en llano, en la que el aire entra de costado, y vemos un grupo de afortunados, que son los que están aquí delante, vemos otro grupo de menos afortunados, que están aquí detrás, y vemos otro grupo que son menos afortunados todavía, que son más numerosos, que son los que están aquí. Estos problemas de desigualdad son los que se dan en las democracias liberales, ¿no? Eso que muchas personas alaben, porque hay, digamos, el paradigma y la quinta esencia del liberalismo económico y del crecimiento económico. No, tiene que haber alguien que regule y que permita el que cuando se producen estas cosas haya una cohesión, y aquí haya también una cohesión, para evitar que se nos quede la gente por el camino, porque empiezan a aparecer voces de pobreza y lo que se llama el cuarto mundo dentro del primer mundo. Esta ya es una opinión personal, evidentemente relacionada con la figura del señor Keynes. Evidentemente, todos sabéis que yo soy neopienesiano. Nada, poco más que decir, solo agradecer vuestra presencia en este canal. Sabéis que los vídeos se editan bajo licencia Creative Commons. Podéis utilizarlos para lo que queráis, compartirlos si queréis. Muchas gracias y un abrazo.